Este es el barrio conocido como la Villa 13. Es un terreno privado que fue ocupado por varias familias. Un fenómeno que se repite cada vez más en todo el conurbano. Pero detrás de la necesidad de las viviendas, se esconde la peor y la más peligrosa de las mafias. La del narcotráfico, que a fuerza de violencia, balas y dinero, infecta a toda la zona. Miren estas imágenes exclusivas, que son parte del expediente judicial a las que tuvo acceso la cornisa y que fueron grabadas hace pocos días. Sucedió en Quilmes, a unos 10 kilómetros de la autopista. Así trabajan los soldados en la Villa 13. Controlan, caminan el territorio, están expectantes. Revisan la casilla donde tienen guardada la droga, mientras esperan a que lleguen los clientes. Apenas pasado el mediodía, y a plena luz del día, comienza el desfile de compradores. El de Campera Blanca es el primero. El vendedor, o dealer, se tapa con el Camperón Azul. Mira a su alrededor. Disimulan la transacción. Camina, cuenta la plata, la ordena, la guarda en el bolsillo. El kiosco de la droga de la Villa 13 está abierto. Los clientes empiezan a llegar. Todos se esconden detrás de ese búnker de chapa que simula ser una casa. Llega otro cliente. Parece ser un trabajador. El vendedor de Campera Azul lo espera. Sin capucha escucha el pedido. Listo. Plata por droga. Así de fácil. Así de impune. A la vista de todos. Llega otro comprador. Con la mochila y la plata casi en la mano. El vendedor parece conocerlo. Saca las dosis del otro bolsillo. Y le da lo que le pide. Otra venta concretada. Es un desfile. Uno tras otro. Grandes. Más jóvenes. Trabajadores. Todos compran. El dealer vende y mira. Siempre está atento. Suele estar hasta ocho horas por día. Y se lleva hasta dos mil pesos por jornada. La escena parece de película. Llega otro comprador de gorra blanca. Se lleva la droga y como todos, se va. Los vecinos pasan y nadie mira la situación. Es parte de la foto de todas las tardes. El narcotráfico avanzando sobre todos y todas. El dealer vuelve a contar la plata. La ordena. Sabe que la jornada es larga y tiene que estar organizado. En un bolsillo la droga, en el otro el efectivo y el arma a mano. Nunca se aburre el dealer. Vuelve el que compró hace un rato. El decampera de trabajo que parece estar ansioso. Se quedó sin droga. Todos se mueven rápido. Casi sin hablar, el decampera roja extiende la plata. El dealer le lee la mente. Le da la dosis de cocaína o de paco que sabe que dura poco. Y se va. Alrededor del dealer, a casi 50 metros, cada uno vigilan al vendedor. De a poco, los soldados y los vendedores van transformando la Villa 13 en un territorio narco. Así funcionan las tomas de terreno. Primero la ocupación. Luego la mafia que lotea y vende los terrenos. Y cuando las casillas ya están en pie, entran ellos. Los narcos. Y lo dominan todo. Y lo indNS. Y lo indKen. Y lo indKen.